En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delitos, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitario por Cuadrante logró en las últimas horas la captura de tres personas. La primera captura se adelantó en Valledupar, donde fue detenido Gabriel Eduardo Díaz Guzmán, de 29 años, a quien se le halló un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. El segundo caso fue en el barrio El Socorro del municipio de Codazzi, logrando la captura de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta color negro, quienes minutos antes habían intimidado con arma de fuego a dos ciudadanos, despojándolas de sus pertenencias, dándose a la huida. Se trata de Nelson Enrique Núñez Uribe, de 34 años, quien tiene anotaciones por estupefaciente, y Miguel Ángel Camargo Núñez, de 29 años, quien tiene anotaciones por hurto, porte ilegal, estupefaciente y homicidio, encontrándoles en su poder los elementos que minutos antes habían hurtado. El tercer operativo fue mediante la ejecución de planes preventivos y de control en el barrio San Martín de El Cope y Cesar, donde se logra la captura de Walter Freddy Vanegas Carmona, de 48 años, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. Baloto y Revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para Giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado. ¡Suscríbete al canal!